Y estuviste en la CAUS del siglo XXI. Estuve en el Centro de Aprendizaje Universitario Santa Fe del siglo XXI, charlando con Oscar Matillier, que es un genio. Realmente lleva adelante la coordinación de este centro educativo con la máxima responsabilidad, con la máxima energía. Y esta es la propuesta que tienen para esta segunda parte del año. Y llegamos al CAUS Santa Fe de la Universidad siglo XXI. Oscar, ¿cómo estás? Un gusto. Qué lindo verte, Anita. Qué lindo recibir la visita de Franco Roncato, director nacional de Control y Calidad, que nos visita hoy. En este momento tan particular que volvemos a las teleclases, a las aulas, a nuestro Centro de Aprendizaje Universitario en todo el país. Sí, realmente muy lindo y feliz de tenerlos a todos ustedes aquí con nosotros en el Centro de Aprendizaje Universitario de Santa Fe. Nos encanta venir a Oscar y sobre todo en esta segunda parte del año porque hay novedades. La Universidad siglo XXI siempre brinda oportunidades para arrancar una carrera. Sí, y además de carreras nuevas, la licenciatura en informática, en seguridad informática, en robótica, que es tan importante en nuestra época. Además de otras que ya te vamos a hacer llegar, lo mismo que la audiencia, las inscripciones están abiertas. Por supuesto, trabajamos en que en un servicio de educación de excelencia, educación distribuida sin distancia, para que la educación llegue a cada uno de los televidentes, a cada rincón del país donde se encuentren, con un solo requisito, la tecnología, por supuesto, educación mediada por la tecnología y la conectividad. Qué lindo hacer realidad los sueños y permitir que las personas logren su desarrollo personal y se sientan felices, haciendo realidad su sueño de una carrera de nivel superior. Es maravilloso. Oscar, ahora que se abrieron las posibilidades de volver a las aulas, ¿cómo es la modalidad de trabajo? ¿Una parte virtual, una parte presencial? ¿Cómo es el ritmo de trabajo? Volvemos a la modalidad tradicional del siglo XXI, además de la presencial en Córdoba, en el campus y en el centro de Córdoba. Nosotros tenemos la modalidad distribuida, que es la posibilidad de estudiar asistiendo una vez por semana al CAO, a cada uno de los centros de aprendizaje universitario aquí, en Crespo, en Victoria, donde se encuentre la persona, y en esa misma teleclase que participa, después del mismo día tiene sus exámenes parciales, rinde los exámenes finales y lo mismo puede hacer totalmente virtual su carrera, plenamente virtual. Es a elección. A elección. Nosotros aconsejamos, por la cuestión de persistencia que se forman los grupos de estudio y que hace mejor acompañamiento del personal también y de los tutores y docentes, la modalidad distribuida, pero las dos funcionan con la misma excelencia académica. El contenido es el mismo, de excelencia.